Bienvenidos seguidores a un nuevo vídeo de Mario Kart 8 de este torneo y bueno Se llama la Mario Kart, os recordamos que empezamos en el capítulo anterior de Mario Kart 8 Ay, buena suerte Y bueno, en la anterior carrera yo quedé sexto y ¿tú cómo quedaste Mario Fanatic? Yo quedé tercero ¿Tú tercero? No, el castillo User no, se me da fatal Ha tocado el peor, el peor ha tocado, venga Aún no ha venido nadie español Estamos solos Y seguro que ninguno de los que está aquí nos conoce Segurísimo, lo tengo claro ¿Lo tengo claro o no? Claramente Venga, segunda carrera del torneo, va a empezar ya hombre Sí, el Lakitu se entretiene mucho cuando es así Bien, vamos Seguro que ahora alguien los está espiando en el brazo, vamos Venga hombre Venga tío ¿Quién ha sido? Este es el Mario Tanuki Este es el Mario Tanuki El Mario Tanuki no se lleva conmigo No, 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 no Uf Corre Vamos No ¡No fascines! ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, madre! ¡Que me caigo dos veces seguidas! Pues mira, yo voy a ir un décimo, ¿sabes? ¡No! ¡Venga, hombre! ¡Oye, que no llego, tío! ¡Que no llego! ¡No! ¡Pensaba que había camino! ¡Venga, hombre, va! ¡Oye, tío! ¡Pero ahora la bala! ¡Venga! ¡Estoy maldito! ¡Estoy maldito por el diablo! ¡Estoy maldito por Satanás! ¡Es que en serio! ¡Yo no lo entiendo! ¡El hijo de Satanás, ¿no? ¡Estoy maldito por Satanás! ¿Por el hijo o por el padre? ¡Por Satanás, por Satanás! ¡Por el diablo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No va a tocar al otro lado el tonto este! ¡El mil! ¡Que en mí este! ¡Falte este mareado o algo! ¡Porque madre mía! ¡No me vuelva a poner el modo... El modo... El disfraz este del Animal Crossing! ¿Por qué? ¡Sí está muy mono! ¡No sé! ¡No sé! ¡Pero es que me da mala suerte! ¡Ana, qué va a hacer el mono, hombre! ¡Eres tú! ¿Qué acaban de decir? ¿Que yo soy malo? ¡No! ¡No! ¡Vale, vale! ¡No, no! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vaya, arcoiris yendo cuarto! ¡Vaya, arcoiris yendo cuarto! ¿Y yo qué? ¿Que podría ya tocar una bala, no? ¡Que voy último, chaval! ¡Ya lo dices en el vídeo anterior! ¡Ah! ¡Muy, muy malo! ¡Muy malo! ¡Por cierto! FIFA Fanatys En el vídeo anterior no estuviste Que te tengo que decir Cómo quedaron los resultados ¿Eh? ¿Eh? Que no sé si fue en 150 CC Me parece Que quedé primero en toda la carrera En todas tus carreras Quedé primero Pero... Yo en el vídeo anterior ¿Eso que estuve? ¿No? ¿Sí? No, no, no Sí, sí, empezamos el torneo ¿No te acuerdas? No Ah, sí, es verdad Pensa... Digo en el vídeo anterior Que grabé yo solo ¡No fastidies! Séptimo Ya os he dicho que En este circuito soy muy malo ¡Ahora me toca la bala, no! ¡Ahora me toca la tutum! ¡Va, hombre, va! Bueno, al menos has ganado Asper O... Te han restado menos puntos No Ah, pues has ganado dos He ganado dos puntos Pero oye, esto es... Es un robo ¿Hacemos dos carreras más? ¿O tres? Pero... Es un torneo Se acabará, ¿no? No, no Nunca se acaba ¿Qué que se acaba? Es un torneo No es aeropuerto soleado No es mundial o regional De aquello ¡Hala! O sea, si todos han votado mundial Ahí... Eso... Eso no se vale, chicos Buenas noches Buenas noches ¿En serio? Ese está un poco... Voy a usar el giroscopio Yo no quiero usarlo Yo no, me da fatal Eso no vale, pues, otra vez Va, que toque el aeropuerto soleado ¡Bien! ¡Hacemos todo! ¡Hacemos todo! ¡Hacemos todo! ¡Hacemos todo! Nadie es pañolado Oye, pero ¿por qué nadie juega en español? ¿Te imaginas que viene de Symphony? Aunque Mason también es el único estadounidense Sí, pobrecito Igual que nosotros Aunque yo te tengo a ti Claro Y yo a ti Oye, vas en conjunto de animales, ¿eh? ¡Jopé! Pero que empiece ya que el laguito ese... Va a ser en conjunto de animales Y faxana, tío Pues sí Con el coche y todo ¿Y la... ala? Solo faltaba que la ara fuera Bowser Porque Bowser es una tortuga Bueno, lo que se... Hala más fuerte que no se te ha escuchado ¿Qué has dicho? Bowser es una tortuga O lo que se diría que es una tortuga Bowser Porque no lo parece Un gupa, vamos Un gupa Sí, porque es un gupa No es un gupa, ¿eh? No lo confundáis Con los... Con los... O gupa O gupa No lo confundáis ¿Qué nombre más raro? ¿Qué nombre más raro gupa? O significa que es lo contrario, ¿no? O malo Como opaca Puede ser la paca La paca, pues no es una paca No sé qué significa paca, pero bueno O simplemente se ocupa porque sí Por ponerle otro nombre y ya está ¿Por qué he sueltado el caparazón? ¿Cómo que vas tercero? Pues sí, mira, encima no te alegras, ¿sabes? Encima No, es que yo tengo que ir primero Sí, hombre, ahora encima vacilando, ¿sabes? Este es mi papel ¡Hola! ¡Uh! ¡Qué chulito se pone! Que voy en broma ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Pero si aún no había arrancado y me han tirado otro ¿Os creíais que me ibas a matar, eh? Pues mira, ya voy cuarto Es que hace un momento iba tercero Y me han lanzado de no sé quién dos caparazones ¿En serio? Por eso odio el Mario ¡Ah! Por eso odio el Mario Kart Porque los ochitos, tío El Denis, el Denis se lo ha tirado El Denis se lo ha tirado Pues mira ¡Va a tocar un ocho y en el tercero! No tiene duro Pues a mí una ganadora O sea, estamos más o menos igual Es mucho mejor el ocho No, ya lo sé Pero bueno Que tampoco es mala, ¿eh? Ya, ya La llamamos ganadora Ya lo sabéis Sí, ya lo sabéis Ya lo hemos dicho en otros vídeos También en Mario Kart Tu verdad Es que también tenemos una serie, oye Sí, sí Pero os tengo que decir Que de Gamecube no vamos a... ¡Venga! Os tengo que decir Que de Gamecube no vamos a subir mucha cosa, ¿eh? Ah, sí, ¿por qué, eh? Yo quería Porque es que no... Por favor, bien ¿Vos a hacer el acajón o no? No, 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 no No me ha dado tiempo No me fastidies, tío Que tengo que quedar Aunque sea tercero ¡Vamos! Para adelantar a más gente Que voy súper mal en la clase Y bueno, súper mal es quinto Pues sí, para ti es súper mal Porque tú eres muy bueno Venga, va Que tengo que quedar un poco mejor ¡No! Tengo que adelantar Y se puede ¡No! ¡Y se puede! ¡No! ¡Y se puede! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Sexto! Oye, no está mal ¡No! Muy bien ¡No! Pues... Es que me da suerte Sí, la verdad es que sí Es muy mala suerte Oye, ha subido, ¿eh? Sí, sí Aunque estoy a 10 puntos Creo que queda una carrera, ¿no? O dos Sí Nani y yo no nos llevamos muy bien Por desgracia Pues... Sí ¿Eso significa que en ese torneo Están haciendo enemigos Antes que amigos? Sí Anda, que... No me gusta ninguno, ¿vale? Pues sí, a mí tampoco me gusta ninguno O sea, vamos a hablar de atorio Sí, yo prefiero de atorio Eso no se vale Bueno, no Vamos a poner... Ya veréis la próxima vez Oh, espera Dejadme poner algo a mí ¡No! Ya no se puede ¡Ja, ja! Te odian ¡Pues sí! ¡Me odian! Oh... Este no me gusta ¿Es volcán de unión? ¿Ha tocado? No Las tunas huesos esa Rara Oye Nos han puesto primeros a nosotros Oh, yeah Oye Que tampoco voy tan mal, ¿eh? Ya Si me ves Tampoco estoy tan mal ¿Hola? Hace mucho frío Entonces el de aquí Tusa helado Y no ha querido dar la salida Sí, te va a tener tanto frío En el desierto Es verdad ¡Oh! ¡He tirado a Nani! No, me has tirado a mí ¡Ja, ja, ja! Pues lo siento Es que ya veo a Nani Por todas partes Te estoy viendo Y no te pienso hacer nada bueno Si te veo ¡Ja, ja, ja! Ups, eso da miedo Cuando habla así Cuando habla así Mario Fantasy Que es algo malo va a pasar ¡No! Me he metido por el bueno ¡Hola, tío! Yo me he metido por el bueno Es que ya no sé Ni dónde estoy Ya no sé Ni dónde está la carretera ¡Anda, mira, bolsitos! ¿No lo sabías? ¡Ole! ¡Me ha tocado un arcoiris! Siempre me toca Por la cara, ¿no? Porque sí Sí, estaba en el suelo ¡No! ¡Fue el primero! Y yo el séptimo ¿Qué te parece? Una puntuación ¡Habla más fuerte! ¡Que no se te escucha! ¡Que has dicho! ¡Cobarde! Un puesto penoso Oye, pues mira Ahora te voy a adelantar Oye, Tomás No te lo permito, ¿vale? Por fin, no Ahora te voy a adelantar Por chulo Lo siento, Tomás Pero no te lo permito Oye, tío Pero ¿por qué me meto Todo el rato en la arena? Es que Es un rollazo esta arena ¡Voy primer! Vamos Bien, me he metido Por el camino bueno Bueno, entre comillas No se podría llamar Porque hay gente A la que le gusta más Ir bien Que merece Eso es a gustos Pero vaya Yo prefiero ir por ese De gusto Sí, la verdad es que Yo también Porque iba a segundo Y adelantaba primero ¡Venga, hombre! Pero como tenía otro Pues... Vale Encarro la última vuelta ¡Uf! Casi me caigo Casi me da agua Si planta piranhas ¡No! ¿Quién me ha adelantado? Ah, vale Pensaba Doy miedo, ¿eh? Cuando digo eso Pues sí Un poco ¡No, Tomás! ¡Hijo mío! Ya te dije Que no Que no ¡No! ¡No! ¡Me va a ganar! ¡A tope! ¡Uy! ¡Hay que salvar la posición! ¡Venga, va! ¡No! ¡Es que la ha adoptado! ¡Pues bueno! ¡Octavo! Vamos a ir dejando por aquí el vídeo Espero ¡Segundo! Espero No se vale Que os haya gustado Y si os ha gustado Dadle like Suscribíos al canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Adiós a todos! ¡Adiós!